Casa Media Presenta El Show Sin Censura Con Jason Ramcés, Rockerín Invitado especial, Polvorín Come Cuando Hay Y Salvador Zárate, Chava Hola amigos de Casa Media, El Show Su amigo Rockerín Bailoco Hoy vamos a presentar una emisión más de Casa Media, El Show Sin Censura La segunda parte, esperemos que les guste Hoy tenemos un artista invitado como la primera parte de Casa Media, El Show Sin Censura Él es Chava Bienvenido, él es Chava ¿Qué onda Chava? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido a través de aquí al programa de Casa Media, El Show Sin Censura Ya te acuerdas que, bueno, aquí es un poquito más pesado, más subido de tono Así que aquí empieza con los chistes Usted empieza con el primero Usted empieza con el primero Usted empieza con el primero Ay, hoy vengo así como que con un ánimo medio Ay, perra Vamos a empezar Ok, llega un chico de su buena onda Ajá De esos chicos Sí, 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 sí Este, llega a una cantina Una cantina Ajá Y que dice Oiga señor cantinero Me da un tequila, por favor Ajá Es el cantinero bien cabritado Ajá Aquí nos servimos bebidas para putos ¿A chenga? Que se enoja el patito ese Ajá Ay, muñecas Vámonos Y que se va Ajá Y luego, ¿qué pasó? Se cambia Ajá Se viste y regresa con el Ajá Señor cantinero Me da un tequila Y doble para que vea que soy macho ¿Qué le dijo? Me da viendo el cantinero Ya le dije que aquí nos servimos bebidas para putos A chingar A chingar Botas de charro Trajes de charro Pistola de charro Sí Sombrero de charro Ay, pendeja la bolsa Ajá Ya abre carnal Yo me acuerdo que nosotros Fíjate ahorita ya los tiempos han cambiado mucho Yo me acuerdo que nosotros éramos La última generación De niños golpeados por sus padres Ahora somos la primera generación De padres golpeados por sus hijos Sí, claro No es serio Fíjate, es más Mi hijo, güey No tiene sordera testicular Ah, chingar ¿Y eso cómo es? Por sus huevos no oye En serio Y es que también mi mamá me pegaba mucho Cuando estaba chiquito Por todo se encabronaba, güey Miche vieja loca No, el otro día agarre y me grita ¿Qué estás haciendo, rockerin? Le digo Ah, pues Este Estoy jugando con lo que me salen los huevos Pues cómo no te va a pegar No, agarre me pegó una chinga Desde ese día Dejé de comprar huevos kinder Oye, oye Aquí en el programa Tenemos una artista invitada ¿Otra? Sí, no Una artista pero Chingona Chingona Esta es artista Esta es artista No como la New York, güey Esta sí es artista, carnal, eh Ella viene directamente Desde Oaxaca Paisana, la Es una paisana Pero, eh, chingona No te metas con ella Porque es bien culera, güey De una vez te aviso Porque la neta Es brava, eh Brava, eh Brava la mujer Ella es Meche La paisana Fuerte los aplausos Para ella, bravo Eh, eh, eh Ella, ella, ella Ella, ella, ella Abajo, abajo Abajo Que tiemblen Ese paso ¿Cómo se llama? Ese paso Se llama Me abres O tiro la puerta A ese paso Yo ya lo vi ¿Dónde lo viste, muchacho? Ahí, en Zumba ¿En Zumba? Sí, Zumba tu madre, güey Como dijo Paquita Me saludas a la tuya Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Paisana? ¿Cómo estás? Bien, bien Anda Creo que te asustaste, muchacho Sí, ¿por qué? Veo muy blanco tu cara Ah Este tío lo conozco Sale en la tele Ah, ¿tú lo conoces? Sale en la tele ¿Quién es? Es un chocorrol Oye, Paisana, Paisana ¿Qué cuentas de tu marido, Paisana? Ay, Dios, el teco ¿Qué te puedo contar? ¿Qué? Amigo rockerín Anda un poco triste, pues ¿Por qué? Porque ahora Quise hacer el amor con el teco ¿Y qué pasó? Me cobro ¿Ah, chinga? Sí, ya está acostumbrado Anda ahí con las niñas del mal Ese malecon viejo Ajá Ahí vamos a esa farmacia Que está aquí luego, luego En el centro Ajá Un cadena de farmacia Muy conocida Por cierto, te invito a visitar A esa farmacia Ah, ¿sí? Todas son mías Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá Discúlpame Que estoy grabando shows Para internet ¿No ves? Ajá, ajá, ajá ¿Sí? ¡Chinga tu madre, Paisana! Anda, anda Para que no andes hablando Tanta grosería Traes un poco de Totopo Camarón salado Ajá, 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 ajá No, ahí estoy diciendo Vamos, puedes saber ¿Qué vas a comprar? Ajá Llega a esa farmacia Dice, señorita Me da 50 condones Ajá Y ahí estaba una viejita Con su niño, ajá Su niñecito, creo ese era Y le dijo Señor, por favor Cuide su boca Ajá, entonces dice Deme 55 Ajá Y le dije Teco Que es no más barato Que en mí Que es tu pichito Que andes comprando condones Cada rato No, ahí anda engañando Con las niñas del mal ¿En serio? Oye, tu pichito Ya no funciona Ya no funciona Está tomando ese Viagra ¿En serio? Sí, ese Viagra toma En la mañana En la noche En la tarde A todas horas Ya le dije Que ese Viagra Tiene efecto secundario A chingar, ¿por qué? Provoca ira ¿Cómo ira? Sí, nomás se la toma Y al ratito empieza Ira Ira Mira No, hombre No lo conoces Todo mi marido Con esto Yo lo quiero mucho Aunque parece un chocorrol grandote Su barriga, ¿no? Oye, paisana Paisana, pero Antes de continuar No lo has presentado Este muchacho Ah, no te lo he presentado ¿No lo conoces? No, no lo conoce Si, es uno de nuestros conductores Que está aquí en el programa él es chava. Cuantos años sin ver, ay se cayó una mierda. Ahorita que estabas hablando en la farmacia, que una vez, llega una vieja a comprar ese cótex pues, pero ahora ya está con manzanillas de esa chingadera, ya después van a aparecer con gordolobos también. No, no, yo por eso no uso. Una señora fue a comprar este cótex ahí en las farmacias similares y no le dieron estopa. Y dice, ah chinga ya esto, es lo mismo pero más barato. La naturaleza sigue funcionando. Ah entonces ahí voy a ver este, ese mi marido, donde está tomando su viagra, digo todas las noches toma este pastilla para que funcione su pichito. Ah y el otro día llegó borracho a la casa, anda buscando su viagra en la alacena, en la cocina, se metió al baño. Oye, ¿qué nos trago pato purifica? Ah chica. Ah, un mes anduvo orinando azul. ¿En serio? Hasta un hijo pitufo tenemos. Oye, pero en realidad que tu marido luego se te pierde el otro día, ¿cuánto de cuando no andaba buscando por allá con la niña del mal? Se perdió, asusté, yo dije, ya llamé a Locatela al 911, anduve buscando la comandancia, nada. Nada. Entonces sospeché, porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento. Ajá. Ah y dije, ya sé dónde anda este condenado. Ajá. Ahí lo voy a buscar, este con las niñas del mal. Llevé un sofotografía, ¿no? Ajá. Y le dije, ahí encontré, luego, luego, ahí ya ves dónde están esas muchachas de carne de dudosa procedencia. Ajá. Le dije, muchacha, ¿qué no de casualidad has visto a este negro padrote? Le dije, ah. Dijo, no, paisana, no hemos visto. Ay, estamos platicando. Ajá. De repente llega un patrullo, aleluya. No manches. Que nos agarran, nos subieron a las cuatro. A ti también. A mí también, por estar con la niña del mal, confundieron a la meche. Ah, chinga, ¿por qué? Ah, porque ahí estaba con las niñas del mal. Ah. Entonces llegaron ese comandancia, ahí llegamos las cuatro, los bajaron. Ajá. Llego, llegó el comandante y dijo, a ver todas, me dan su nombre, procedencia, ¿a qué se dedican? Ajá. Ah, bueno, dije yo. Empieza la primera, dijo, ah, yo soy María, soy doctora y soy de Perú. Ah, bueno, dije yo. Es peruana. Ay, yo, yo, observo, porque a mí me gusta observar la gente, ¿no? Ajá. Y dice la segunda, ay, yo soy Elba, soy maestra y soy de Colombia. Ah, anda, dije yo. Ah, chinga, maestra. Y luego dijo la última, ¿no? Dice, yo soy dentista, me llamo, eh, el odia y soy de Nueva York. Entonces sí me enojé y le dije, ah, ahora resulta que yo soy la puta. No, oye, muchacho. Es que es a las paisanas de... O sea, es que es un chiste este negrito. Sí, que se cuente un chiste, que se cuente un chiste. Que se cuente un chiste. José, dice. Si van a casar, pues le dice, oye, María. Dice el José. María, vamos a comerlo, dice. Vamos a comerlo, María. Vamos a comerlo. Dice, no, José, hasta que nos casemos, dice. Ajá. Insistente el José. Vamos a comerlo, María. Ajá. Dice, no, José, hasta que nos casemos, dice. Dice, bueno, déjame tocarlo, María. Dice, bueno, pero tantito, José. Le mete la mano, digo, María. María, ¿tú crees que esto aguante para mañana, María? Eche chiste, mamá, ¿eh? Eche chiste. A lo mejor se descompone de su camarón, ¿no? No, hombre, me acuerdo como el del mudito, güey. ¿Sabes el del mudito? ¿Sabes el del mudito, paisana? Ah, tú cuéntalo, si no lo sabemos. El del mudito. Una vez llega el novio a la casa de la novia, pues. Agarra y llega con la mamá y dice, yo vengo a pedirle permiso para que me dé permiso, que vaya su hija conmigo al cine, la que iba al cine. Ah, mayosa. Y agarra a la señora y dice, está bien, te voy a dar permiso a que vaya contigo, pero te vas a llevar a su hermano. Y el otro dice. Chaperón vaya. Pues es mudo el morrito, es mudo. Yo lo llevo, no hay pedo. Se van, ¿no? Después regresan, ya en la noche regresan. Y agarra, ya llegué, mamá. Vete para tu cuarto. Vete para tu cuarto, rápido. Y agarra y ya le hablan al mudito. A ver, tú ven para acá. Sí, tú ven para acá. Dice, a ver, quiero que me digas todo lo que le hicieron a tu hermana. Y el mudito. Todo. Primera. Primera. Le estaba besando la mano. Así se empieza. ¿Y qué más? Segundo. Segundo. Le estaba besando sus pechos. ¿Y qué más? No puede ser. No puede ser. Dice la mamá. ¿Y tú qué hiciste, hijo de la chingada? Oye, paisana, ¿y tu comadre? ¿Dónde dejaste a tu comadre? Ese es mi comadre, la Carlota. ¿La Carlota? Ah, la Carlota. Ah, por allá debe de andar. Vamos a mandarle un saludo a la Carlota, que hoy no vino. Ah, pero ¿puedo mandar otro saludo? ¿Puedo mandar otro saludo? Ese es mi hija a la chapis. A la chapis. Ese es mi hija a la chapis. La Salina Cruz, Oaxaca, es que vive. Ajá. Ahí vive la Salina Cruz. Ahora que vamos a festejar el día del payaso. De payasa. Ajá. Vamos a ir a visitar, pues, todo ese, ese, la chapis, a ver qué costa. Ajá, pues tú y la chapis le van a hacer de comer a todos los payasos de Arísima. Anda, vamos a preparar un rico atlayuda hasta que vuelve su diente de la gente, de los payasos que van a llegar a visitar, ¿no? Orale. Ah. ¿Algún saludo más en especial? Quiero mandar un saludo para toda mi gente del Istmo, gente bonita, gente que se quiere, vaya, porque la paisana trabajadora. La paisana trabajadora. Sí, a la paisana de que dijeron que la luna es de queso y hay que ir a vender tu topo, pues. Está allá, que llega, pues, ahí hay uno tuteco. Ajá. Y ahí llega a la iglesia y dice, Jesús Cristo. Creía que era mucho porque en cada iglesia vino lo diferente. Jesús Cristo. Ajá. Necesito dinero, Jesús Cristo. Ajá. ¿Y luego? Jesús Cristo, si no me da mañana dinero, me voy con el otro, te lo juro, Jesús Cristo. Ajá. Y se va. Llega el día siguiente y dice, te lo dije, Jesús Cristo, te lo dije, que me iba a ir con el otro, Jesús Cristo. Ahí espera que le den las 12 de la noche y se sube a la montaña. Ajá. Diablo. 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 Si existes, aparece te-te-te. Te-te. Diablo. Te-te-te. ¿Y qué? Está cagado el mando. Jamás salió policía. Se escucha una voz en la oscuridad y le dice, me andaba buscando. El diablo. ¿Qué quieres? Dinero. Mucho dinero. Vas a hacer lo que yo te diga. Ajá. Ahora hazle como... Ponte de espaldas. ¿Qué se pone de espaldas? Bájate el pantalón. Ponte de espaldas. Los calzones también. Al revés trae los calzones. ¿Cómo al revés? No crees que... Para enfrente. No, con la caca para afuera. Ajá. Bueno, ahí va a continuar. Se bajan los calzones. Le dice, ahora hazle como que estaba buscando una pantufla allá abajo de la cama. Ajá. Pero más abajo porque ahí no alcanza abajo de la cama. No, 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 no. La verdad es que... Es una cama de patas largas. Ajá. Ay, que no sonra, tu cabeza. No, no, no. Es que era muy bruto. Su mamá quería gemelo. Es que no era cámara maca, güey. Es que el agarre el diablo. Sopas. Allá estaba el diablo. Galán estaba el diablo. Sí, sí, sí. A este chito le gusta a mi novia porque le gustan movimientos. Agarro vuelo, agarro vuelo. De ahí. Estaba aquel como perrito de taxi. Ajá. Y luego le dice, ¿cuántos años tienes? Y el otro, 34 y soy payaso. Y todavía crees en el diablo. Puta madre. Lo mato ahorita, me espero. No, 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 no. Bueno, no, no, tú hiciste. Bueno, no, 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 no. Bueno, caballeros, gracias, gracias, chavas. Gracias a nuestro invitado especial Ameche Ameche la pueden ver en el parque Bueno, en el parque, en el malecón costero Ahí en la pirámide A partir de las 6 de la tarde Pirámide, malecón costero Viernes, sábado y domingo A partir de las 6 de la tarde Está abierta la invitación Todo público puede asistir Naguini, o sea, niño chiquito También Naroba, gente grande Ese es zapoteco, dialecto mío Entonces puedes tú ir y llevar a tu hijo Algo muy importante Aparte que vas a llevar a tu hijo Lleva tu cooperación, por favor Porque luego van a causar lástima Señores, muchísimas gracias Los amo, Casa Media El show Recuerden amigos Y recuerda Si quieres ser feliz en esta vida Ama, perdona y olvida Hoy te lo digo yo Quizás mañana Te lo dirá la vida Para todas aquellas personas Que quieren triunfar en la vida Y quieran tener dinero Pues esta es una recomendación Para los que son face maníacos Ajá Para toda gente que le gusta el face Quieran ganar dinero Ajá Ve esa página que dice menú Ajá Luego le das salir Y ponte a trabajar Y recuerda Si amas a esa persona Si en verdad la amas Déjala libre Claro Déjala que se vaya Si regresas Ahora vete tú Para que vea lo que se siente Esto es Casa Media El show Sin censura Adiós Di adiós cerdo Adiós ¡Corte! ¡Corte! ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi hijo! ¿Eso ya haces el demolito? Sí ¡Puah! Estoy cansado ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Sabés? ¡Qué fe! ¡Ah! 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 Casa Media Presentó El show Sin censura 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 Sin censura